Y antes se vea bebé, agua y yo mi hendápe Añe en mí y a pesápe, se hagan a pesápe bebé Añe en mí y a pesápe, se hagan a pesápe, se hagan a pesápe Añe en mí y a pesápe, se hagan a pesápe Y antes se vea bebé, agua y yo mi hendápe Añe en mí y a pesápe, se hagan a pesápe Añe en mí y a pesápe, se hagan a pesápe Más hay teba ajar jugo como muy hay mejape Mamoyes sale cojape y ahue manté ayú U, cohetín vaya a ver O mi misere sal quepe A mo'kwarasleikepe se a homi va ese Da'u a ve'i mamove Na'ime ve'i ve'i yupupe A upe'i xa ma'embuasupe A upe'i cobe